Es x más 1 al cubo por L entre paréntesis y ahora entre paréntesis. ¿L? Sí, con L. L va a ir. Es logaritmo neperiano. Con separar logaritmo neperiano, pero sin la N. Es logaritmo neperiano. Yo he hecho logaritmo neperiano. De x al cuadrado más 1. ¿Otra vez? No, esta otra es que en el resultado sale 3x, o sea, yo he puesto 3 y entre paréntesis 3x más 1 y todo, ¿verdad? Bien. Por 3. Bien. Y ahora, por la segunda sin derivar, por A más, la derivada de esa que es 1 partido x al cuadrado más 1. Y esta que no la pones. Ah. La derivada de esto sería 1 partido pi cuadrado más 1 por la derivada de 2x. Entonces 2x. Yo soy un poco... ¿Ves? Hago 20 bien de esos y este, por ejemplo, me incide. Y me salto todo el fondo y me salto. Pero que te da la gana. Gracias.